Justo cuando todos los rumores e información escandalosa sobre la pareja conformada por Cristian Nodal y Belinda, una serie de mensajes en las redes sociales han vuelto a poner el tema en el ojo público. Y es que Belinda School, mamá de la cantante de cómplices al rescate, aplaudió un mensaje donde un usuario llamó a Cristian Nodal Naco y le envió una indirecta que el cantante del regional mexicano respondió muy directamente, pues captó la indirecta. El mundo está lleno de gente que quiere recoger frutos de árboles que nunca plantó ni cuidó, escribió la también madre de Ignacio Nachito Peregrín. Por su parte, el compositor de 23 años dio a conocer que los padres de su exnovia se habían estado aprovechando de las ganancias del artista durante 20 años. El miércoles 18 de mayo, el cantante de Vivo en el 6 escribió, 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando, no les molesto, ni pido mi crédito en las canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo, escribió el cantante en referencia a un artículo publicado por su exuegra. Entre otras cosas, publicó capturas de pantalla de una conversación en la que Belinda supuestamente le pedía dinero a su entonces novio para arreglarse los dientes, además de una suma para los señores Peregrines Cool. Ante la situación, han salido a la luz más detalles sobre la relación de Belinda con su madre y una joven maquilladora comenzó a trabajar con la artista en una campaña de moda en el pasado y en el video destapó que la madre de Belinda era una persona que controla todos los aspectos de su hija, al menos en el lugar de trabajo. Según la maquilladora, fue contratada para arreglar modelos en desfiles de colección de Belinda en sociedad con las tiendas Estudio F, pero notó que la madre del artista era la responsable de aprobar o desaprobar los consejos de moda y maquillaje en esta área. Así lo comentó, siempre pensé que era tan fuerte, tan segura como se proyectaba, así que resultó no serlo. Dijo primero a la joven, asegurando que desde que le dijeron que la artista no estaba aprobada, pensó que Belinda definitivamente sería exigente cuando estuviera allí. La mujer explicó que en este tipo de eventos por general, todo está autorizado para evitar relaboraciones, sin embargo, se sorprendió al notar que quien aprobaba todo sobre la carrera de Belinda era su mamá. El look era como de pequitas de colores, la idea era que todas las modelos tuvieron la onda de Belinda con la piel como pequitas. Pensó que Belinda había llegado a revisarla y se sorprendió cuando vio a la madre de la cantante, quien mandó a lavarle la cara a todas las modelos al ver que el maquillaje no le había gustado y cuando intentaron pedir que Belinda tomara la decisión, ésta se negó. Nos gustaría saber lo que piensas, coméntanos qué opinas de la madre de Belinda.